Un indignante hecho puso de cabeza a la comunidad del barrio Unión, en el municipio de Nahuanagua de Venezuela, pues mostró una de las caras más preocupantes de la juventud de nuestros días. Un adolescente de 14 años fue detenido por las autoridades debido a que violó a sus tres sobrinas, de 4, 8 y 10 años, respectivamente. De acuerdo con el portal Ojo, el jovencito estaba a cargo de las tres pequeñas para cuidarlas, sin embargo, debido a razones que aún se desconocen, sabía la manera de cometer abuso sexual. De acuerdo con los testimonios que recabaron las autoridades, era posible que esta no fuera la primera vez que abusaba de ellas. La tía del adolescente y madre de las pequeñas fue quien denunció los hechos a la policía. Tras el arribo de las autoridades y la información que arrojaron las evidencias recabadas, Pedro Velasco, el director general de la policía de Carabobo, Nahuanagua, ordenó el arresto del menor. De acuerdo con la mamá de las víctimas, ella le había encargado las niñas al papá del presunto violador, y no se imaginaba que dejaría al niño a cargo de sus pequeñas quienes posiblemente tendrían secuelas psicológicas de por vida. Tras la detención del menor, se realizó su traslado a la Fiscalía Auxiliar 323 del MP, donde se hicieron las diligencias correspondientes para determinar su situación legal. Respecto al tema, varios opinaron que el menor tendrá que pasar una temporada en una correccional de menores, a la vez que recibe atención psicológica. Con información de Ojo, Noticiero, Benevisión y Karaota, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.